En Valledupar se realizará el primer foro de Bienestar Animal, Construcción de Estado y Políticas Públicas por el Bienestar Animal. El evento programado en la Universidad Popular del Cesar empezará a las 2 de la tarde en el Auditorio Julio Villazón de la Ciudad de Valledupar. Queremos invitar a toda la ciudadanía de Valledupar para que nos acompañen en el primer foro animalista. Vamos a tratar las políticas públicas de los animales y tenemos a nuestra ponente Natalia Parra desde la Ciudad de Bogotá, nos hará su acompañamiento. Luego esto inicia a las 2 de la tarde, luego queremos invitarlos también a que participen de nuestro pacto. Vamos a hacer un pacto con todos los candidatos a la Alcaldía de Valledupar para comprometerlos, para que nos ayuden a todas las fundaciones, que ayudamos a los perritos de la calle para que se comprometan en la realización de las políticas públicas en el bienestar de los animales. En dicho foro se contará con la presencia de Natalia Parra Osorio. Bueno, ella es animalista, ella es administradora pública, ella viene de la Ciudad de Bogotá y también es directora de la página de la plataforma Alto. Entonces ella viene a actualizarnos, además también trabajó en la ponencia de la ley 1774 por la protección de los perros en el 2016. Entonces queremos aprovechar que ella maneja todo ese tema y nos viene también a actualizar a todas las fundaciones y como a darnos una capacitación, una inducción de esa ley.